Mirá, ¿qué tul? Otra A ver, pará, apretá acá ¿Para qué? Ahí No, no, ¿para qué? Enfoca No, al costado ¿Para qué? Ahí ¿Para qué? Ahí No, me saca todo el... No, hueva Toma Ahí tiene que estar Adiós, gracias Bye Che, eso no lo sabía Ah, muy clara ¿Qué? ¡Do! ¿Y por qué no se me va ahora el solcito? Me quedó el cuadrado marcado ahí Yo no quiero que esté ahí Y ahora quedó en transparencia, Donatella Bueno, no importa, firme Bueno, chao ¡Halo! Bienvenidos a mi canal Yo soy Celina O Y hoy te traigo algo que sé Que si sos emprendedor No te lo podés perder Antes de comenzar Te pido que te suscribas Y que aprietes la campanita Así te avisa en el próximo video Recordá que me ayudás un montón Si yo te hago contenido Y vos lo compartís Me dejas un comentario Y me das un like Hoy te voy a contar A quién conocí hace un montón de años Pero antes te voy a contar una historia En el año 2011 Y voy a arrancar por acá Porque eso tiene que ver con Uno de mis tantos emprendimientos Pero pasaron un montón de cosas Y ya vas a saber qué es Un día manejando En el año 2011 Tenía un hermoso desorden En mi placar Y dije Iba manejando Y iba pensando Tengo que ponerme a ordenar el placar Y dije Que embole tener que hacer eso Entonces Se me ocurrió Y dije Pará A mí sola no me debe No gustar ordenar el placar Así que Dije Esto es algo que debe pasar Para un montón de personas Y ahí Se me ocurrió Crear ordenaditas ¿En qué consistía ordenaditas? Ordenaditas era Arreglar los placares O sea Yo te brindaba un servicio Donde iba a tu casa Sacábamos todo Me decías Que servía Que no Y yo todo lo que quedaba Lo doblaba Y lo volvía a guardar Se vendía el servicio A través de Mercado Libre Y habría hecho Tres, cuatro placares Muy seguidos Ahí les voy a mostrar Las fotos De lo que hacía Realmente me pareció Que era algo genial Bueno Pasaron un montón de cosas En el medio Después dije No lo hago más Me tocó una vez Una acumuladora compulsiva Esta persona Era una jueza Que no se podía Desprender De sus cosas Entonces tenía Cosas de sus familiares Que ya no estaban Un montón Bolsas Y bolsas Y bolsas de ropa Que fue un Trabajo Bastante pesadito Ese Me llevó Más de las horas Pensaba Yo había hecho mal En ese momento Porque le había puesto Un precio Para arreglarlo El tema es que No sabía Que era la cantidad De cosas Que tenían las personas O sea que Yo te decía Bueno Una jornada De ir No sé Siete horas Arreglándote el placar Tanto Pero era tanto Era tanto Y era el doble Lo que había que hacer Que en vez de Siete horas Me llevaba Diez Once horas Fue Tremendo Una vez Volví A una casa Volví dos veces Así también Ligué un montón De cosas Todavía tengo Una carterita Vintage Que amo No sé dónde anda Debe andar por ahí Creo que está guardada En los cajones Debajo De la cama Bueno Después Terminé siendo La acumuladora yo Porque todavía La tengo guardada Este emprendimiento Empezó a funcionar Lo había puesto En Mercado Libre Y bueno Había tenido Tres clientas De una Y con el tiempo Tuve que dejar No volví a hacer O no sé No sé por qué No me acuerdo Cuál fue el motivo Que no volví a hacer Hice una mudanza También El emprendimiento No es que se termina Ahí me acordé Me pongo en sociedad Con foto y video Que les conté No sé si vieron El videito anterior Que es donde les cuento Que tenía ese emprendimiento Cuando se termina Con mi socia Ahí es donde Mi terapeuta Me recomienda Que retome Con la actividad Del 2011 Que era ordenadita Porque estaba Muy buena la idea Lo único que tenía Que era de un nicho Muy especial Y yo no sabía Cómo llegar hasta ahí Y busqué por internet A una coach empresarial Y ahí caigo con Matilde Matilde Paz Por suerte Vivía cerca de casa Fuimos a tomar un café Y le conté Todo lo que tenía Ganas de hacer Esta coach Lo que iba a hacer Era ayudarme A largar mi emprendimiento Realmente Como yo no sabía Cómo hacerlo Ella era la indicada Para decirme Los pasos Que tenía que seguir Pero ¿A quién se le ocurría Ordenar placares? Todavía no estaba Ni visto Todo esto Ese día Me escuchó Más o menos La puse en órbita En lo que yo necesitaba Y nos Volvimos a reunir Una semana después Miren todo lo que es Coach empresarial Hace constelación organizacional Que esto Quedé Súper Flashada Hace Test Emprendedores Y tiene La licencia En la Argentina MBTI Ahora te voy a contar Qué significa Cada cosa Porque yo Dije ¿Dónde caí? Bueno Coach empresarial Es la persona Que a vos Te va a enseñar A cómo seguir Adelante Con tu emprendimiento Con respecto A la constelación Organizacional Me dice ¿Hiciste alguna vez Constelación? No Le digo ¿Qué es eso? Y me trae Unos muñequitos Y era como un juego Me decía Bueno a ver Esta sos vos Hacé tal cosa Y bueno Ella te iba dando Un montón de pautas Donde vos tenías que hacer Y yo no entendía Mucho para qué es Pero Cuando llegué a la resolución Era para saber Dónde estaba mi emprendimiento Parado con respecto a mí Dónde lo veía Si era delante No la verdad Que no entendí Nada Solamente ella Pero ella después Me dio una devolución Espectacular Espectacular No sé si lo estoy Explicando bien Para saber Dónde estaba parada Yo con respecto Al nuevo emprendimiento Y eso me pareció Genial Y otra cosa grande Que se notaba Con toda esta Constelación Organizacional Ay como me cuesta decirlo Era ¿A dónde querés llegar Con tu emprendimiento? Así que me pareció Que la mina Era súper completa El test emprendedor También Bueno Un montón de preguntas Y el MBTI Que me hizo Era para ver Si yo era Introvertida Si era extrovertida Si era tímida Si no Ahí es donde muestra El estilo de comunicación Que vos tenés Y este test Según tus rasgos De personalidad Bien marcados A nivel empresarial También te puede llegar A ayudar A decirte En qué podés trabajar Qué podés estudiar Está muy bueno La verdad Que en ese momento Creo que no tomé Tanto la dimensión De lo importante Que era tener Alguien que sepa Tantas cosas Aparte una grosa Matilde había viajado Por el mundo Dando capacitaciones Capacitándose No una crack Ella capacitaba Emprendedores Y a líderes también Bueno A qué viene Todo esto que te estoy contando Y por qué quería Ponerte en órbita De cómo la conocí a Mati Porque a Mati La tuve que volver A llamar En estos días Porque estamos Atravesando En la Argentina Esto se los cuento Para los que viven afuera Estamos atravesando Un momento Muy Crítico Y Nuestro rubro El rubro De los eventos Los emprendedores Fuimos muy castigados Con la pandemia Y sumémosle Toda esta situación Económica Que estamos viviendo Hoy acá En nuestro amado Y hermoso país Los otros días Hablando con ella Le hago referencia Que estoy En una crisis Emprendedora Porque bueno Un montón de factores Estoy Con muchas cosas En la cabeza También por eso Ando un poco Desaparecida Ya les voy a contar En otros videos En qué ando Qué es lo que Tengo ganas de hacer Y Bueno No tuve Otra mejor opción Que Llamarla Y digo Acá la única Que me puede ayudar Es Mati Lo que hice Fue juntarme Otra vez con mi coach Para que me vuelva A apuntalar Porque Es buenísimo Tener un montón De ideas Como emprendedor Pero a veces Es necesario Que alguien Si tenés la personalidad Que ya descubrí En el test Que es muy movediza Y tengo ideas 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 Pero me cuesta mucho Ponerlas En práctica Entonces Mati Es quien me baja A la realidad Y me escuchó Le conté Todo lo que tengo ganas De hacer Y me dijo Esto sí Esto no Por acá sí Por acá no Así que estoy Muy contenta De haberme juntado Con ella Porque Haber Podido contar Con su oído Y su experiencia Y su capacidad A mí Me tranquilizó Un montón Y me dijo Bueno Es por acá Vamos a hacer esto Entonces te orienta Y la verdad Que es algo Que A esto quiero ir Les recomiendo Muchísimo Que si van a emprender O si ya están Emprendiendo Y ven que tienen Tantas ideas Y que no saben Dónde poner esa energía Ni canalizar Vayan a hacer Un test Empresarial Vayan con una coach Yo obviamente Les voy a recomendar A Mati Porque es Quien a mí Me ayudó Y es una mina Que sabe Banda Esto no es Ni a modo de canje Nada Es Se los recomiendo Porque me parece Súper importante Que todos Hagamos esto Primero para conocer Para saber Si vamos a poder Llevar a cabo Un emprendimiento Y después por esto Por si tenés Un montón de cosas Hay muchas cosas Que me pasa hoy mismo Que Soy creativa Entonces la cabeza Se me va por todos lados Y dale Flaca Bajá Esto sí Esto no Pone acá la energía Hace esto Bueno Cuando fue En el 2015 Que La vi por primera vez A Mati Ella me hinchó Y me hinchaba Y me decía Fuiste a hacer tal cosa Una de ellas Era poner Por ejemplo Patentar Ordenaditas Ordenaditas En la Argentina Lo tengo patentado Tanto el nombre Como la actividad Y es súper importante Que te hinche Alguien En Hiciste esto Y te abriste El monotributo Y fuiste a hacer esto Y bueno Eso es Lo que hizo ella Conmigo Y una vez En una entrevista Que me hizo Alejandra Reygay Que es una Capacitadora De emprendedores Espectacular Y yo La aprecio Un montón Y la admiro Un montonazo Ale hizo En pandemia Me hizo una entrevista Donde me preguntaba Personas importantes En mi vida Emprendedora Tengo muchas Y dos de ellas Son Mi Terapeuta Y mi coach Mi terapeuta Por haberme mandado A que vaya A buscar A alguien Como Mati Y Mati Porque fue Quien me apuntaló Y me dijo Por acá sí Pero bueno Y saben qué Esta parte Está muy buena Hicimos Ordenaditas Arrancamos Fui Lo patente Lo tengo Por 10 años Es Es totalmente De Es propio Así que Un día Hoy me hacía Recordar eso En la reunión Que tuvimos Y me dice Un día viniste Y me dijiste Voy a hacer Flores de papel Ella se quedó Con los ojos Así porque No podía creer Que yo de un momento Al otro Le había cambiado Con el emprendimiento Pero bueno En ese momento Habíamos descubierto Que Ordenaditas Era muy Para nicho O sea que Iba a ser Muy Limitado Donde yo iba a ir Y bueno Surgió que una persona Me pidió una flor Otra persona Me pidió otra flor Y así Y así Dije Largo todo El emprendimiento Ordenaditas Y me pongo a hacer Flores de papel Y acá estoy Siete años después Haciendo flores Después de contarles Toda esta historia Esta story time Les recomiendo A Mati Ciento por ciento Les voy a dejar Acá abajo Su Su Instagram Su Número de teléfono Para que le puedan Consultar Para hacer el test Obviamente No es gratuito Esto se cobra Es un trabajo Ella tiene Muchísima sabiduría Y va a poder Ayudarte Con tu emprendimiento Más que yo Que a veces Me dicen ¿Cómo hago? Bueno Ella es la persona Indicada Vamos a decirle Que nos haga Un descuento ¿Qué les parece? Me va a matar Con esto Te mando Un beso grandote Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!